¡Hola, hola! Mi nombre es Alejandra Ortega, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer unos lapiceros decorados. Son súper bonitos y fáciles de hacer y se verán súper bien con tus útiles. Acompáñanos y quédate en casa en esta clase de la estación creativa con vecinos y amigos virtual. Recuerda que en la descripción del video están todas nuestras redes sociales y los materiales que vas a necesitar, así que manos a la hora. Los materiales que necesitaremos serán cuatro lapiceros, en este caso yo voy a hacer cuatro decoraciones, una paleta donde podamos aplicar la pintura, pinturas, un pincel mediano y otro delgado, un trozo de foami, silicón caliente, imágenes decorativas, estas las pueden encontrar en la descripción del video. Cinta adhesiva gruesa, colbón y tijeras. Nuestro primer paso será utilizar las imágenes que encontrarán en la descripción del video. Aquí, como tengo cuatro lapiceros, yo utilizaré cuatro imágenes. La recortan y la pegan en el foami. Después de ya tenerla recortada, vamos a pegar las imágenes en el foami y después le pasaremos una tira de cinta gruesa por encima. Para pegarla vamos a utilizar un poco de nuestro colbón, de esta manera. Aplicaremos no mucho, pero tampoco, tan poquito, para que nos quede muy bien pegado. Acá lo estamos aplicando ahora lo que vamos a hacer es, como ya les dije, pasamos una tira de cinta, aquí un truco es pegarla en un lado de la mesa, para poder posicionar la mesa. De esta manera vamos a pegar la cinta. Recortamos. Bueno, recordemos que nuestro tip para que no nos queden burbujas con la cinta, es pegar un poco la cinta a un lado, pasar la cinta de a poco de esta manera y cortar en la parte final. Ahora lo que haremos es despegar y cortar cada uno de las imágenes. Bueno, aquí ya tenemos nuestras imágenes recortadas y forradas. Recuerden, yo las forré con cinta, pero ustedes también lo pueden hacer con papel contact transparente. Ya teniendo nuestras figuras, nuestro paso siguiente será pintar los lapiceros. Pintaremos dos de blanco, uno de gris y otro de rosado claro. Bueno, ya teniendo nuestros lapiceros pintados, lo que vamos a hacer es hacer la primera decoración. Nuestra primera decoración será para la Hello Kitty, será con nuestro lapicero rosado. Vamos a hacerle puntos de color blanco ayudándonos de la parte de atrás del pincel. Lo haremos en toda la superficie del lapicero, de esta manera. Para nuestra segunda decoración lo que vamos a hacer será hacer pequeños puntos con el pincel pequeño. De esta manera, haremos pequeños puntos en toda la superficie del lapicero. Esta decoración será nuestro panda y en la parte final vamos a hacerle un corte de esta manera y rellenamos de acá para abajo de color negro. Nuestra tercera decoración será de este gato. Lo que haremos será con un color más oscuro que el gris que ya utilizamos para la base, hacer unas rayas. Vamos a hacerlas unas rayas desordenadas como las tiene el pelaje del gato. No les tienen que quedar perfectas y de esta manera hacemos toda la superficie del lapicero. Nuestra tercera decoración será para este osito. Lo que vamos a hacer será unas manchas. Vamos a hacerlas de esta manera. Y haremos manchas irregulares en toda la superficie. Para nuestro paso final lo que vamos a hacer será pegar nuestras decoraciones en la parte superior del lapicero. Con una gota de silicón caliente vamos a pegar. De esta manera presionamos un poco y dejamos secar. Ojo, hay que hacer este pegue cuando el lapicero esté completamente seco. Así respectivamente, el panda con estos puntos pequeños, el gato con las rayas, la Hello Kitty con los puntos y el osito con las manchas. Y aquí ya tenemos nuestros lapiceros decorados. Y listo, ya estarían terminados. Si es de tu agrado, comparte este video con tus amigos y dale me gusta. Déjanos en los comentarios que quisieras encontrar en nuestras clases y en nuestro canal. Quédate en casa y sigue disfrutando de todas las actividades que trae para ti vecinos y amigos virtual. Practicalo manualidad, tómale una foto y etiquetan nuestras redes sociales. Arroba Luisacalvois con los hashtag vecinos y amigos virtual, hashtag estación creativa y hashtag quédate en casa. Recuerda que este tipo de actividades son ideales para desarrollar toda nuestra creatividad y divertirnos al mismo tiempo. Así que nos vemos el próximo día.